¿Qué es la cardiología? Luego tengo conmigo a los tres R4, los tres mosqueteros del Hospital Universitario de Toledo, que se irán presentando cuando vayan hablando. Bueno, bueno, Carlos, Alejandro Gadella, sus amigos le llaman Ale, yo le llamo Gadella y Álvaro Serrano, que irán contándoos también cositas. Carlos será el principal encargado de resolver vuestras dudas, así que nada, bueno, pues vamos a empezar hablando y filosofando sobre la cardiología. Entonces le agradezco a Ceteo la oportunidad de dar esta charla hoy, pero es una, bueno, es una oportunidad y un poco un fastidio, porque me piden que en 20 minutos explique una especialidad que realmente son 6 o 7 especialidades diferentes. Y es que hay una cosa que yo no sé si os habéis parado a pensar alguna vez, pero los psicólogos lo tienen descrito, y es que uno es más feliz cuanto más amplio es su universo de posibilidades y sus posibles decisiones y sus posibles caminos. Entonces cuando uno tiene 5 años, en su cabeza puede ser médico, inventor, astronauta, músico o futbolista. Y luego con 16 años, claro, ya uno tiene que elegir bachillerato, pero todavía le queda que puede ser médico, ingeniero, abogado, músico, futbolista. Y ya con 18 años, con el bachillerato sanitario hecho, pues claro, ya abogado no puedes ser, astronauta está complicado. Entonces ya empiezas, bueno, médico, fisioterapeuta, biólogo, músico, todavía puedes pensar en ser futbolista. Y luego llegar donde estáis vosotros ahora mismo, con 24 años, más o menos, 23, 24, 25, estáis en una posición en la que tenéis que elegir, en líneas generales, si queréis ser médicos generalistas, bien internistas, bien pediatras, bien familiólogos, si queréis hacer una especialidad concreta, si queréis ser cirujanos, si queréis ser radiólogos, si queréis hacer investigación o a lo mejor incluso todavía queda alguno que tenga aspiraciones legítimas de futbolista. Entonces la gracia de la cardiología es que podéis diferir esa decisión otros 5 años más, y que sea dentro de 5 años, con 30 palos, cuando ya decidáis finalmente si todo el resto de vuestra vida profesional vais a ser clínicos, vais a ser cirujanos o algo parecido, filósofos, ahora veremos qué quiero decir con esto, radiólogos, entre comillos, una mezcla de lo anterior, o bueno, en el caso del doctor Gadella, pretender todavía ser estrellas del rock. El doctor Gadella toca en un grupo que se llama Animales, pronto sacarán un disco que... Enseguida dejaré la cardiología. Exactamente, así que nada, me aseguraré de que CTO lo publicita debidamente, así que nada. Bueno, y lo tienen escrito los psicólogos, conforme disminuye tu abanico de posibilidades, disminuye tu felicidad, y la gracia de la cardiología es que mantiene completamente abierto tu universo de posibilidades, tu abanico de posibilidades. Puedes hacer imagen y ser una especie de radiólogo, puedes hacer cosas con las manos, hemodinámica, electrofisiología, puedes ser un clínico en la planta o en la consulta, y dedicarte a cosas peculiares como la coronaria, que es una especie de uvi, hacer rehabilitación cardíaca, hacer alguna de las súper, súper subespecialidades que tenemos en cardiología, o dedicaros a la investigación. Quizá, luego creo que hago algún comentario más al respecto, es la especialidad desde la que más fácil es llegar a la investigación, junto con onco probablemente y quizá neuro, en mi opinión. Entonces este es el plus de la cardiología, este es su principal fuerte, que es completa y versátil, entre otros fuertes. Entonces vamos a comentar un poco cómo son algunas de estas vidas posibles. Pues está la vida del cardiólogo clínico en planta, es la base de la cardiología. Al que no le guste pasar una planta, que no elija cardiología, porque existe la... Primero que vuestra residencia en gran parte va a pasar por ahí, y segundo porque existe una alta probabilidad de que algo de planta tengáis que hacer a lo largo de vuestra carrera. Al que solo quiera estar en un quirófano o solo quiera informar imágenes, la cardiología no es una buena elección. La cardiología clínica es la hermana mayor y más apuesta de la medicina interna, es decir, os tiene que gustar por lo menos un poco la medicina interna para elegir cardiología, por lo menos un poco. A mí no me gusta mucho, pero os tiene que gustar por lo menos un poco. Y luego, desde luego, en comparación con el resto de las subespecialidades, la cardiología clínica de cardiólogo de planta tiene bastante buenas salidas laborales, sobre todo si tenéis movilidad geográfica, yo diría que no hay nadie que quiera pasar planta y que esté en paro, ¿de acuerdo? Luego podemos ser una cosa parecida, un clínico en la consulta. Aquí no existe paro, o sea, si esta tarde los cuatro queremos buscarnos una consulta para pasar consulta por las tardes, tardamos dos días en encontrar trabajo. O sea, no hay paro en cuanto a pasar una consulta de cardiología. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta, a todo el que hace cardiología le va a tocar algo de consulta. El que no le guste estar sentado delante de un paciente hablando nada, la cardiología no es una buena opción, porque aunque hagáis sobre todo hemodinámica, o hagáis sobre todo electrofisio, o hagáis coronaria, es muy difícil que nos toque por lo menos un poquito de consulta en algunas fases de vuestra trayectoria. Hay quien lo considera que es una forma de vida tranquila, la consulta, ¿no? Ser un cardiólogo de hipertensión y de pacientes estables en consulta. Pero bueno, con agendas de 30 pacientes, lo de tranquilo es muy relativo. Y es un poco como la guerra, es 90% repetición, y 10% casos chulos. Pero ya veréis que la medicina y la vida en general es un poco así. Y luego tenemos ya las cosas molonas que llaman la atención para el cardiólogo futuro, ¿no? Como la hemodinámica. La hemodinámica, pues, es extraordinariamente resolutiva. En la imagen podéis ver una coronaria derecha cerrada y que de repente está abierta por acción de las manos de Felipe X, porque esto es un caso de Felipe X. Y si lo puedo hacer hasta Felipe X, imaginaros. Es un poco, pues, fun and games, que digo yo, es muy divertido. Ahora que me quiten la razón los residentes, pero es muy difícil rotar por emo y no pasárselo bien, que no te parezca divertido lo que es la mano de la hemodinámica. Y cada vez es más variada, aunque esto habría que matizarlo. Es decir, ya no es solo abrir la coronaria derecha, que llega un momento que se agota y, no sé si aburre, pero que llega a ser repetitivo. Pero cada vez tiene más cosas variadas, lo que llamamos el intervencionismo estructural. El intervencionismo para cerrar una CIA, la comunicación intraauricular, el intervencionismo para cerrar un ductus, el intervencionismo para poner una bioprótesis aórtica, una TAVI, y todo este tipo de cosas que son parte del campo de trabajo de la hemodinámica. Lo que pasa es que esa variedad no se da igual en todos los hospitales. Cuanto más grande es el hospital, más variada es su hemodinámica y más estructural hace. Lo que tiene de malo la hemodinámica es que mola mucho, la gente se da cuenta, y hay mucha demanda de gente queriendo trabajar de hemodinamista. Y la población actual de hemodinamistas es en general joven. La combinación de las dos cosas resulta en peores salidas laborales y en peores condiciones de trabajo en la fase de treinta y pico años, en la cual te quieres comprar una casa, quieres tener hijos, ahí es cuando más precariedad tiene la hemodinámica. Y esta es una realidad de varias áreas de la medicina, pero de la hemodinámica en particular. Eso sí, mi opinión personal es que es una mala elección para un cirujano frustrado, ¿vale? Pues no es cirugía, no es cirugía. Entonces uno que quiere hacer cirugía, que haga una quirúrgica, que no haga cardio para ser hemodinamista. Para mí eso no tiene sentido. Y además vas a tener que tocar algo de clínica, seguro. Nadie hace cinco días de sala de hemodinámica sin pasar ni una interconsulta, ni ver ninguna consulta, es decir, que algo de clínica vais a tener que hacer. Y esto lo dice Felipe, no lo digo yo. Al final son un poco fontaneros, es decir, que tampoco intelectualmente es que sea la cosa más excitante del universo. Esto es verdad o es mentira, ¿eh? Luego lo editáis, esto lo podéis quitar, que lo digan solo en los presentes, pero bueno, eso lo dice Felipe, no lo digo yo, lo de fontaneros. Y aquí viene lo que me dedico yo, que son las arritmias. Entonces la electrofisiología es una cosa rarísima dentro de la medicina, que no se parece a nada. Yo creo que es lo más alienígena dentro de la residencia. De esto no dices que es divertido, ¿no? De esto no. Esto es divertido, hombre. Esto es mucho más divertido. Pero bueno, nosotros tenemos dos partes en electrofisiología. La parte de electrofisiología pura y ablaciones y la parte de cacharros, ¿no? Los marcapasos, los desfibriladores, los resincros. Entonces, para mí es de las cosas más resolutivas de la medicina, porque es verdad que tenemos cosas que son muy frustrantes, como la FA, pero las supras, el Wolf-Parkinson-White, la intranodal, el flúter típico, eso lo curas con tus propias manos. Y hay muy pocos escenarios en medicina en el que en el instante pisas el pedal y curas la enfermedad del paciente. Entonces, genera mucha satisfacción y es muy resolutiva, ¿no? Y la resolutividad es rara en medicina, ya lo iréis viendo. Es muy estimulante, tanto en punto de vista de la técnica manual como del cerebro, y es muy difícil. O sea, te lleva... Yo llevo ya un montón de años, bueno, un montón de años, llevo ya bastantes años en esto y todavía me supone un reto y encuentro dificultades todos los días, sin excepción. Y le pasa un poco como a la hemodinámica, que es una especialidad que mola mucho, una subespecialidad que mola mucho, que la gente se da cuenta, que atrae a mucha gente, que la media de edad en general somos jóvenes, y por lo tanto, pues igual, peores salidas, dificultades y un poco de precariedad en las fases iniciales de tu vida laboral, ¿no? Y bueno, y lo otro es que somos, mientras que nosotros son los fontaneros, nosotros somos los filósofos. O sea, la mitad de lo que decimos, cuando vengáis a preguntar un electro, a ver si en este caso hay que hacer hablación o no, nos vamos a inventar la respuesta, vamos a hacer así muchos gestos con las manos, vamos a inventarnos términos incomprensibles, o sea, somos bastante filósofos, y nos hacemos bastante onanismo mental, por no decirlo de forma más directa. Y luego tenemos el cardiólogo de imagen, el cardiólogo de imagen, pues esto es parte del pack de clínico imagen, la mayor parte de los cardiólogos, cuando salen de la residencia, se dedican a una mezcla de clínica, y un poquito de imagen, de eco, de transesofágico, etcétera. Aunque hay veces, en hospitales grandes, que hay gente que solo se dedica a la imagen cardíaca, y que es casi como una unidad, o un servicio prácticamente autónomo, dentro de algunos hospitales. Y sobre todo en esos hospitales, pues cada vez hay más cosas, no solo el eco transtorácico y transesofágico, sino que entra ya el tag, la resonancia, lo que llamamos la imagen avanzada. Y esta gente, hacen vida de radiólogo, tienen poco contacto con el paciente, salvo para lo que es poner el eco, pero no van a hacer tanta consulta, y tienen una vida y una forma de hacer la medicina, casi casi de radiólogo. La imagen tiene buenas salidas, sobre todo si va en ese pack de clínica y de imagen, que es tan frecuente en cardiología. Luego tenemos la coronaria. Tenemos aquí un apasionado de la coronaria, que es Álvaro Serrano, y que os confirmará que la coronaria es adrenalina pura. La cuestión de cara a vosotros, que vais a elegir la especialidad y el hospital, es que el desarrollo de la unidad coronaria de cada hospital es muy variable, y hay unidades coronarias de lo que llamamos subagudos, el infarto no complicado, a unidades coronarias que son auténticas UBIs, con asistencias, con todo el aparataje y toda la complejidad, pues un poco la imagen que veis ahí abajo. Y luego hay cosas que están entre esos dos puntos. El problema para mí, y esto es una cosa que hablo mucho con Álvaro, es que la mayor parte de las unidades coronarias de los hospitales de España son parte de la UBI, y la mayor parte de los pacientes que aparecen en esta imagen los lleva la UBI. He puesto un 70%, yo, es porque lo puso así Felipe, pero yo diría que solo el 15% de las coronarias de este tipo de España, las llevan cardiólogos. La mayoría las llevan intensivistas, y lo que queda de coronaria es un perfil más de subagudo, un perfil menos agresivo. El resultado, si hay pocos hospitales que tienen esto tan desarrollado, si tú quieres dedicarte a esto en su máximo desarrollo, pues vas a tener algunas dificultades en cuanto a las salidas laborales. Pero desde luego, es una parte de la especialidad que una vez uno es residente, suele atraer muchas vocaciones, suele atraer mucho interés, y suele ser también una rotación que se disfruta mucho. Y luego tenemos un mare magnum de cosas raras, de super especialidades muy diversas y muy particulares, las congénitas, la hipertensión pulmonar, ahora se está poniendo de moda la cardio-onco, el trasplante cardíaco, las cardiopatías familiares y la genética, la rehabilitación cardíaca, que es una cosa que tiene mucha, mucha, mucha salida, y la cardiología del deporte, muy emparentada y también, para mí, con mucho futuro. El formato de estas super, super especialidades, pues suele ser que tienen consulta monográfica, más menos ver hospitalizados de lo suyo, más menos interconsultas a los propios cardiólogos. Yo cuando estaba en el Marañón y teníamos una duda de un congénito, íbamos al cardiólogo de congénitas a preguntárselo, o sea, te conviertes casi en un interconsultor para los propios cardiólogos. Y es muy raro dedicarse solo, solo, solo a estas cosas. Lo normal es combinar esto con un poquito de clínica normal, digámoslo así. Pero espero estar transmitiendo lo que es, bueno, ahora llegamos a esto, lo que es el principal plus de la cardiología, que es que hay de todo, hay ocho especialidades en una, y tengo 20 minutos para contar las ocho. La otra forma de ver esto, imagino que no todos os gustarán los videojuegos, pero el que le gusten los videojuegos lo va a entender perfectamente, la forma de entender las subespecialidades en cardio es esta, la hemodinámica es como el Call of Duty, como los juegos de tiros, tú te pones ahí con el mando de la consola y en un minuto estás enganchado y gozándola. La electrofisiología es como el Final Fantasy o el Red Red Redemption 2, son juegos que tienen muchas capas de complejidad, pero que igual cuesta entrar y que hay que tener paciencia hasta que te metes del todo en el juego y ya entonces cuando te has metido te vuelve loco. Luego tendríamos la imagen cardíaca y luego con el resto de subespecialidades, como pueda haber algún compañero viendo esto, prefiero no jugármela. En cuanto a salidas laborales hay dos factores claves, primero y para mí el más importante, la movilidad geográfica. Si tenéis movilidad geográfica vais a trabajar de lo que queráis en cardiología, pero movilidad geográfica de verdad, es decir, me da igual tener que irme a Melilla, a Badajoz, a Zamora, es decir, Barcelona, Madrid, Valencia, eso no es movilidad geográfica. Y el segundo factor determinante es la subespecialidad. Hay algunas que están muy bien, clínica imagen, y otras que están peor, como hemodinámica y electrofisiología y las subespecialidades que os decía pues están un poco en medio. ¿Dónde ser cardiólogo? Vamos a tener que acelerar para que puedan los chicos hacer sus comentarios. Fijaros, entre hospital grande y hospital pequeño no hay ninguna duda. El hospital tiene que ser cuanto más grande mejor. Es fundamental que tenga hemodinámica 24 horas, que tenga un sistema de alerta de hemodinámica 24 horas, que se haga bien la IC y cuanto más desarrolladas estén las arritmias, mejor. Tiene que haber guardias de cardio, eso ya se da por descontado, y tienen que ser malas, se tiene que sufrir en las guardias de cardiología. Y la unidad coronaria, que sea como una uvi del corazón, que la lleve cardiología al 100%, y cuanto más compleja, cuanto a más instrumentación, mejor. Y lo mínimo es que se lleven tubos, que se pongan transitorios, y lo mínimo mínimo es que se pongan balones de contrapulsación. Menos que eso es una unidad de subagudo. Muy brevemente, no hay numeritis para mí, lo que hay es una especialidad que mola mucho, que es muy atractiva, que por ello se demanda más, y como hay más demanda, por la ley de la oferta y la demanda, pues al final hace falta un muy buen número para cogerlo. Entonces yo, para mí no hay numeritis. Pero el que esté dudando entre cardioderma, cardioplástica o cardiojos, y me acuerdo de casos en mi año, tenéis que hacer un análisis de los motivos por los que estáis eligiendo, porque esos son absurdos. No tiene sentido. La cardio no se parece en nada en absoluto a esas otras especialidades. En resumen, y ya dejo hablar unos minutos a mis resis, ¿por qué cardio sí? Pues hay varios motivos. Por ejemplo, me vuelve loco la cardiología y no sé por qué. Me vuelve loco, ya está. Esto es como ser del Cáceres y del Barça, como Gadella. Y me dirán, no soy del Barça. Yo, hoy sí eres del Barça, porque lo pone en la diapositiva y es lo que hay. El Barça es de pequeñito. Otro motivo para hacer cardio, que es muy variada, y la elección es felicidad, como os decía antes. Es resolutiva, es autónoma, es independiente y está en la brecha de la ciencia. ¿Por qué mejor haberse matriculado en ADE en vez de estar aquí en las charlas post-MIR? Primero, la gente se muere, os vais a llevar disgustos, es muy amplia y es muy difícil, y os vas a fingir mucho desde un punto de vista físico y mental. Y una cosa muy importante, en cardiología, el más tonto te hace un reloj de cuco. El resultado es que es una especialidad que hay mucha competición. No competición en el sentido de que te lleves mal con la gente, sino que te curras un trabajo brutal de investigación, lo mandas a X revista, a X congreso, y no te lo cogen. Porque hay otros mil tíos que son el más tonto, te hace un reloj, y los mil han mandado mil trabajos excepcionales y el tuyo se queda fuera. Ese es el problema de la competitividad en cardiología, ese es el tipo de competitividad que hay. Y luego, como digo, hay una fase después de la cardiología, sobre todo en algunas áreas, que laboralmente se pasa a regular, la verdad. Voy a dejar que hablen ahora los resis y que os hagan algunos comentarios, para no absorber yo todo el tiempo. No sé si quieres empezar tú, ¿vale? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, lo primero que os tengo que decir es que vinimos tres residentes, pero ya nos vamos solo dos, porque uno ha dicho un comentario negativo de arritmias, pero bueno, eso luego ya lo comentamos. Primero, enhorabuena. Estáis aquí en esta sala, es que habéis hecho muy buen mir, así que bueno, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo es que os voy a hablar un poquito de lo que es el recorrido de la residencia que seguimos todos, ¿no? De cardiología. El ser humano empezó siendo nómada y el residente también de cardiología, ¿vale? Empiezas el primer año, lo he dividido en tres bloques porque creo que es más ilustrativo, entonces el primer año empieza siendo nómada por el hospital, rotando por todas las especialidades que tienen relación con la cardio, ¿vale? Y también lo que hace fundamentalmente son guardias casi exclusivamente de urgencia. Lo normal es que se haga una o dos guardias de cardio, pero fundamentalmente lo que se hacen son guardias de urgencia. Aquí tenéis a Carlos después de su última guardia de urgencia, ¿vale? Se ven pequeñitos, pero es bastante ilustrativo. Son guardias duras, las de cardio también. Quizás las guardias de urgencia tienen un contexto un poco diferente, pero son algo que todos pasamos, que aprendemos mucho y que no tenéis que tenerle miedo tampoco. Sí que me parece más importante lo que pasa a partir de aquí. A partir del segundo bloque, segundo y tercer año, las guardias pueden ser de cardio o pueden no ser de cardio. Eso sí puede ser importante, ¿vale? Aquí, fundamentalmente, a partir del segundo año se hacen sobre todo guardias de cardio. En algunos sitios se hace alguna guardia de urgencia el segundo año, pero generalmente es eso. Pero aseguraros, porque hay sitios donde se hacen guardias de internas, incluso he visto sitios donde se hacen guardias de UVI, exclusivamente de UVI, digo, no puntualmente. Entonces, aseguraros. Y en el segundo bloque, el segundo y el tercer año, fundamentalmente lo que haces es ver la cardiología general que decía antes Gerard, pues la planta, la consulta, el eco. ¿Cuándo empieza el segundo año? Pues cuando tus compañeros de la urgencia te empiezan a preguntar por los electros, ya te empiezas a sentir un poco cardiólogo y en un saliente de guardia a lo loco te compras un fonendo cardiológico caro. Así empieza el segundo bloque. Pero el último bloque, el cuarto y quinto año, empieza cuando te compras la equipación oficial, que es el gorrito de Nupi y el plomo, ¿vale? Porque sobre todo te pasas en arritmia y hemodinámica. Él lea la segunda parte, digamos la tercera parte, que es el cuarto y quinto año. ¿Vale? Hemodinámica, arritmia, cirugía cardíaca, tienes también tu rotación libre donde ya cada uno puede ir perfilándose un poco y bueno, cardiología pediátrica también y las guardias pues siguen siendo fundamentalmente de cardio. Es decir, el primer año, rotaciones por todo el hospital y guardias de urgencia. Segundo bloque, la planta, el eco, la consulta, rehabilitación cardíaca, la uvi, la coronaria, que me olvidaba, perdón, lo grueso, lo gordo, lo que te da las herramientas de la cardiología y de las guardias. y el último bloque ya un poco más dirigiendo hacia donde te quieres plantear, hemodinámica, arritmia y tu rotación libre donde cada uno puede ir perfilando un poquito hacia donde quiere ir. Ahora Álvaro os va a hablar un poquito de qué preguntas tenéis que hacer cuando vayáis a preguntar. Como nos estamos comiendo la media hora que teníamos, que sepáis que vamos a estar un rato largo aquí en la sala común hasta que empiece el partido del Madrid. Así que todo lo que sea dudas y tal acercaros en complejos. Ah, estoy volviendo. Espera, no te preocupes. Se nota que esto soy tecnológico. Aquí está. Y ahora eso, lo que ha dicho Gerard. La verdad es que estaba pensando, esto lo hice pensando en cardio inicialmente, pero sirve para todo en general. Son como ocho preguntas, son como ocho recomendaciones, bueno, son muy personales. Cuando vayáis a un hospi, ver cómo interactuáis con la gente, ver lo que os transmiten. Cuando vayan y habléis con un R4 que está agobiado y busque a un R más pequeño para decirle que os dé una vuelta, pues ver cómo interactúan, ver si son amables entre ellos, si se sonríen, esas cosas o si es más una obligación. La impresión general. Vais a preguntar por el ambiente y lo lógico es que os digan que es bueno, pero también en las formas cercanas podéis dilucidar un poco cómo es en general. Si por ejemplo veis a un residente con la cara totalmente destrozada, con ojeras, pues también os puede dar un dato de alarma, una bandera roja. Otra cosa es pensar en la globalidad, que no me voy a entretener es lo que ha dicho Gerard. La cardio es muy global, puede que vayáis a un hospital donde no tenga algo, pero tiene todo lo demás y en vuestro número o con lo que os estéis moviendo, pues eso os cuadra más que a lo mejor prescindir de algo por un nombre un poco mejor o algo un poco más céntrico o una ciudad un poco más bonita y os estáis sacrificando a lo mejor un hospital un poco más, pues eso, general, global. Cuantas más cosas en el hospital, más verás. Es tu hospital y eso es muy importante. Hay muchos hospitales, sobre todo secundarios de la periferia de las grandes ciudades que todos te tienen que asegurar que tengas hemodinámica, que tengas arritmias, que tengas unidad coronaria, pero en unidades externas. No vais a ir a vuestro hospital, no os vais a quedar con el infarto, no vais a ver un código porque vuestra hemodinámica va a durar solamente 8 horas. Entonces es muy importante que cuanto más servicios agrupe, bueno, cuanto más cartera de servicios tenga vuestro hospital, vais a ver más de todo. Las complicaciones, todo. Eso va a ser vuestro. Los programas de rotaciones externas en hospitales pequeños, eso es lo que acabamos de comentar. Otra cosa que ha dicho Gerard también, no busquéis, bueno, no sé si lo has dicho, pero lo digo yo si no. No busquéis la superhospedicación desde ya. No vayáis pensando en yo quiero hacer hemodinámica por encima de todo, hay más cardio y más mundo, son 5 años de vida, son 5 años de rotaciones y os pueden sorprender muchas cosas. Seguro que entrasteis en medicina la mayoría pensando que querréis una cosa o que no querréis nada. Durante la carrera fuisteis viendo que queréis esto o lo otro y habéis acabado ahora escuchando una charla de cardio con 4 tipos y a lo mejor luego no cogéis cardio porque no os atrae. Pues eso aplicado a cualquier parte de la rotación de la residencia. Una cosa muy importante es el tema de las distancias, de los ambientes y las conexiones. Hay hospitales, por ejemplo, nosotros Toledo puede parecer que estamos muy en la periferia pero estás en 20 minutos en la AVE. ¿Cuántos de vosotros que viváis en Madrid estáis a 20 minutos de un hospital que otorguen los servicios que pueda tener Toledo? Digo Toledo, digo cualquier otro hospital. No porque pueda estar muy lejos, si tiene luego una muy buena conexión podéis estar en un buen hospital. El número de resis por año es importante, sobre todo en función del volumen porque hay hospitales que pueden tener 2 o 3 residentes pero el volumen de pacientes que hay no es tanto para que puedan ser repartidos por los residentes y os podéis pisar un poco. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Y luego yo creo que el punto más importante es vuestra vida, son vuestras prioridades y eso no tiene que ser bueno ni malo, no tienen que ser juzgados ni valorados por nadie, son vuestros. Si queréis hacer esto en este sitio porque os sale de ahí, pues adelante. Es vuestra vida. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda online o aquí. Mira, te hago un par de preguntitas por aquí online, ¿vale? Nos dicen, Oscar Sainz, quería preguntar sobre el tema de los becarios y sus especializaciones. ¿Cómo funcionan exactamente? Bueno, depende mucho del área. En hemodinámica y en electrofisiología y cada vez más en imagen, para poder ser hemodinamista o electrofisiólogo tienes que dedicar entre dos y cuatro años a formarte en eso y la fórmula más habitual suele ser con una beca de investigación o con una beca de algún tipo en el cual tú estás en el hospital, haces una labor prácticamente de adjunto pero muchas veces no cobras directamente del hospital sino que cobras de alguna institución de investigación, de la industria o diferentes fórmulas. Es una fase que dura dos, tres años en general y que no es en todas las superespecialidades pero desde luego es el caso de hemodinámica y electrofisiología. Para mí es una fase así un poco difícil de un punto de vista biográfico porque, porque bueno, de becario pues os podéis imaginar que se está peor que de adjunto pero es el precio a pagar por hacer algunas cosas en cardiología. Te hago otra. Roberto Díaz, ¿es posible formarse bien como cardiólogo en un hospital con menor volumen de pacientes cardiológicos y o con menos medios? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Evidentemente, como ha dicho antes Álvaro o bueno, todos mis compañeros, cuanto más grande mejor el hospital pero si tú siempre has querido hacer cardiología y el hecho de, pues, por H o por B has tenido peor número y solo te puedes plantear hacer cardiología en un hospital de estos pequeños, yo me lanzaría por ello. ¿De acuerdo? No es lo ideal pero las rotaciones externas están para eso. ¿Vale? Luego siempre hay más tiempo para formarse. No solo la residencia está uno formándose. ¿De acuerdo? Así que yo creo que en mi opinión, sí, si él quiere ser cardiólogo tiene que hacer cardiología aunque sea un hospital más pequeño. Siempre se va a poder formar bien. Y al final va a salir siendo cardiólogo como cualquier otro. El título va a ser el mismo y eso también. Te van a contratar igual. Una más. Sandra, ¿es posible formarse bien si en el hospital la UCI coronaria la llevan los intensivistas? Que no repuntarlo, por favor. Eso es muy difícil de contestar si es posible formarse bien porque, o sea, para mí en Madrid, por ejemplo, Madrid, 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 municipio casi, hay seis hospitales que son del top europeo de hospitales para cardiología y de esos seis, en tres, hay una línea peleada ahí entre la UVI y la coronaria, en tres de los seis hospitales y son hospitales top de Europa en cardiología. O sea, que haya conflicto, no sé si es la palabra, pero que haya indefinición con la UVI es muy, 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 muy frecuente y no quita para que el hospital sea un excelente hospital para formarse. si puedes elegir, si la coronaria es puramente cardiológica y está completa y totalmente disociada de la UVI, eso es mejor, pero hay excelentes hospitales en Madrid y alrededores donde eso no es así y aún así son muy buenos hospitales para formarse. Si es que os lo digo, o sea, coronarias como la foto que hay en la presentación en España de cardiología hay 12 o 14, no exagero y habrá 100 hospitales con cardiología en el país. O sea que... Yo estoy de acuerdo y puntualizar, si lo lleva la UVI pero el paciente está en tu hospital, entonces tú vas a ver a ese paciente porque te van a llamar por algo, si hay que poner canular el ECMO te van a llamar para que mires el transesobágico, si hay que poner X cosa van a avisar a hemodinámica, si no va a estar cirugía cardíaca va a ser tu paciente. De una forma o de otra pero vas a verlo. Donde no lo vas a ver es donde no se hace. Lanzamos la última o no sé si querías puntualizar algo más. Llorar, no. No, no, no. Lanzamos la última por aquí. Para trabajar en planta, consulta e imagen ¿es necesaria tanta movilidad geográfica después de la residencia? No, o sea, yo diría que en Madrid una persona que quiere hacer clínica con un poquito de eco encuentra trabajo en días. Es mi sensación. Sí, sí, sí. Y Madrid sería el sitio que peor está de España en general para hemodinámica y electrofisiología. Con lo cual, sí, o sea, la movilidad geográfica te da un plus si quieres hacer algo muy concreto. ¿Quieres hacer arritmias? Pues prepárate para tener que moverte. ¿Quieres hacer hemodinámica? Prepárate para tener que moverte. ¿Me vale con clínica y eco? Vas a poder vivir casi, casi, casi donde quieras. Pienso yo. No sé si estáis de acuerdo. Claro, no. Y gran parte de esas salidas es la privada. Lo que demanda la privada es clínica y eco. ¿Queréis decir algo más, chicos? Sí, no, eso. Cuanta más especialización, más posibilidad de tener que moverte después. Pero bueno, también igual, quiero decir, también, si os gusta más o menos, puede ser una buena opción entrar. Obviamente hay que, no se trata de tirarse a la piscina, pero bueno, que la vida también da muchas vueltas en cinco años y que tampoco pensemos solo en que dentro de cinco años me tengo que mover de sitio porque no sabemos qué va a pasar cinco años con tu vida, simplemente que lo tengas en mente. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Si queréis, lo presentes cualquier cosa, vamos a estar ahora tomando un café. ¿Vale? Gracias.